Tuvimos dos, tres apariciones buenas, pero no pudimos lastimar al adversario. Agustín Carabelli de Conestilo Rojo pregunta qué cosas rescatás de hoy a pesar del resultado. Creo que los muchachos hicieron un muy buen esfuerzo. Jugamos contra un buen equipo que estaba también muy necesitado. Se hizo un partido muy parejo, como dije antes, muy cerrado. Y la primera medida de distancia fue la que marcó la diferencia del partido. Después nos desesperamos y en un minuto nos agarraron abiertos nuevamente y marcaron la diferencia mayor.